Yo soy Mulato, artista independiente, productor musical. He trabajado mi música y mi proyecto desde el 2007. Ya llevo un poco más de seis años dedicado a mi proyecto, a mi música. Lo que yo hago es producir mis canciones, elaborarlas, estar involucrado en todo el proceso de la producción, desde la composición, los arreglos, la dirección en estudio. Y todo esto es terminar produciendo mi propia música. En mi música hay una marcada fusión de ritmos y de géneros que viaja desde la salsa, el folclor afrocolombiano del Pacífico, también con un sonido y un aire caribeño, y música y un sonido urbano también. Es música bailable y música que la gente puede gozar y disfrutar. ¿Qué es el proyecto de la industria? El proyecto de industrias culturales es un espacio para los emprendimientos culturales independientes o colectivos y asociativos también que hay en la ciudad de Cali. Es un espacio donde estos emprendimientos y estos gestores culturales han podido ser capacitados, han tenido conocimiento, información a través de foros, talleres, debates y diferentes capacitaciones que industrias culturales han ofrecido a los gestores y a estos emprendimientos que pueden ser independientes o asociativos o colectivos como es el caso de Cali Suena en Vivo. El proyecto del PRI me ha aportado capacitación, una información acerca de la gestión cultural y de cómo poder hacerla, capacitación en cuanto a estrategias, en cuanto a vinculación dentro de una red cultural y de cómo interactuar lo que yo hago con mis demás, con los demás colegas musicales también que hay dentro de la música y en otras áreas. Y ha abierto el espacio, creo que lo más importante que sucedió cuando entré fue haber participado en el mercado cultural del Pacífico y tener la posibilidad en ruedas de negocios y a través de un showcase mostrar mi trabajo a programadores y gestores culturales de otras partes del país y del mundo. A través del proyecto del PRI de Cali Suena en Vivo e Industrias Culturales mi música ha tenido una visibilidad en el sector por ese apoyo que he tenido ahí y el poder compartirlo también con otros pares, con otros músicos y con otros agentes del sector pues he podido tener más una visibilidad y una exposición de mi obra y mi trabajo. Industrias Culturales Industrias Culturales, retomo que abre un espacio donde los artistas y los gestores culturales pueden desarrollar a través de la capacitación, del conocimiento y también de procesos que se han venido desarrollando esto abre ese espacio para que estos procesos se desarrollen y lleguen al público finalmente que es lo que todo artista en general pretende que su obra sea conocida en un público. Hay una gestión de públicos que se hace es el proyecto o es el objetivo de Cali Suena en Vivo generar un público que consuma la música que se hace en Cali entonces ahí estamos creo que detrás de ese objetivo y logrando buenos resultados. Bueno invito a todo el mulataje a toda la gente que está viendo esto que siga mi música a través de las redes sociales estoy como mulato con H después de la T en casi todas las redes sociales arroba mulatomusic que es mi cuenta de Twitter me pueden escribir en YouTube están mis videoclips para que también conozcan mi música y a los músicos de Cali que se unan a esta iniciativa de Cali Suena en Vivo para que cada día generemos más público y la gente se acerque más a nuestra cultura y a nuestra música. Cali Suena en Vivo mulato. Cali Suena en Vivo